¡Suscríbete! Un deleite, ya la sabré, contar cosas de su vida Porque aparte son cuatro extranjeras que eligieron el Uruguay para vivir Y arrancamos con una canadiense Amiga de la casa, modelo, comunicadora Que tiene su propia escuela de modelaje Y comparte con el inmoral de Rafa Villanueva La conducción de ese Titanic Que es la ruleta de la suerte en esta pantalla Así que recibimos aquí a Roxanne Machin ¡Vámonos, Roxanne! Cae el porte de una modelo Es desgarrador cuando en esto no se compara Seguimos con alguien que llega desde Polonia Es comunicadora y politóloga En Varsovia había trabajado como productora televisiva Y en nuestro país debutó frente a las cámaras Con Omar Gutiérrez en La Llapa Le damos la bienvenida a Carolina Marchesca Ella es venezolana, es actriz, modelo, instructora de fitness Bailarina, comunicadora También es licenciada en Relaciones Industriales Aquí está María, Miss Venezuela Alejandra Jaime Buena, Mariale Y cerramos con una hermana argentina Que es una reconocida cantante, actriz, compositora y comunicadora Que eligió Uruguay ya hace 30 años Aquí está la gran Mónica Navarro ¿Cómo andan? ¡Qué gusto, queridas! ¿Cómo les va? ¡Qué bonito! ¡Qué cuadrado! ¡Hola! La polaca de Omar, al fin la tele vuelta ¡Ay, qué raro saludarse así! Es un horror ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Es la primera vez que hacemos un programa con cuatro damas Así que un gusto Bueno, que se repita Sí, lógico, lógico Nunca hicimos de hombres, por suerte ¿Hace cuánto no estabas al aire en un programa? No, sé que me trataba de acordar Y creo que cinco o seis años, fácil Creo que cinco, sí Hace muchísimo Pero no se olvide Es como andar en bici, ¿viste? Y tiene esa cosa que le pasó también al colorado Eduardo del Colo Giannarelli Que sigue siendo el colorado de Omar Aunque en realidad hace 15 años no trabajó después con Omar Totalmente ¿Vos siguen diciendo la polaca de Omar? Sí, me siguen diciendo eso Es increíble, me siguen reconociendo En la feria, en los supermercados Sobre todo mi público era las personas mayores ¿Ah, sí? Entonces las señoras me siguen reconociendo Pero re lindos mensajes Y siempre de aliento Y me decían Ay, qué linda, ¿cuándo vas a volver? Hermoso, hermoso Qué bien Bueno, vamos a hablar con todas Pero primero vamos a contarles que tuvimos un grupo de WhatsApp Muy, muy intenso Si no, todas fueron las mejores Las mejores por distancia ¿Eso le dices a todas? No, no Pablo, con una caída de Facebook de siete horas por medio Imagínate lo que hubiera sido si no Imagínate Se han irritado gente diciendo Fuimos el peor equipo, un desastre Ustedes, pero con diferencias despegadas las mejores Con pandemia incluida Y con caída incluida Así que nos metemos ya mismo en terapia de grupo ¿Cómo le pusimos a este grupo? Por una referencia entre cosas que vamos a hablar Le pusimos descalzos tomando Fernet Porque hay una cosa que salvo Mónica No se comprende El gusto argentino rioplatense por el Fernet Y de ahí la composición de imagen Del diseño del grupo Capaz que ni se dieron cuenta Porque lo hago medio tarde, como a las 12 de la noche Hago esto Una pobreza de diseño desgarradora En este caso Ni siquiera puedo poner el tomando Como diseñador eres buen conductor, Pablo No, es terrible Nunca había trabajado en la agencia Ni aplica eso Aparte, vos Mónica has chupado Fernet con refresco en ese tamaño Se me nota en la cara En la cara de la foto se nota muy bien Qué fuerte Bueno, para romper el hielo hablando con mujeres que eligieron el Guay para vivir Les pregunté cuál fue la mayor sorpresa que se llevaron al llegar acá Y Mónica arrancó Y vamos a empezar a leer porque acá sacamos captura de WhatsApp de Freddy Man Y Mónica contabas que se bolicheaba fuerte Se hablaba mucho de política y se compartían charlas en lugares como Pupas ¡Pah! Qué belleza Eso fue parte de lo que te llevó a quedarte acá Sí, sí, muchísimo Pupas era un lugar donde se hacían empanadas Y era como habitual después de tocar o de hacer alguna función en teatro, lo que sea Arribar ahí Ay, qué divino Y entonces era empanada, va, vino, charla, charla Y de golpe, no sé, me pasó que no tenía ni idea, por ejemplo, de quién era el Darno Y de golpe terminar conversando con él Y después enterarme con el tiempo de con quién había estado El tamaño de nene que era Claro, el tamaño de nene con el que había estado intercambiando Y era como muy lindo Porque se usaba pila Así salías de un boliche y te vas a otro Y siempre te encontraba gente con la que charlar fuerte Intensidad, o sea, hablar de verdad Estaba re bueno Bueno, y Roxanne ponías algo increíble también Que era la hora de la cena ¿En Canadá se cena 5 de la tarde? Sí, exactamente Y hay gente que cena más temprano todavía ¿Eh? Como 4.45 Nosotros que cenábamos a las 6 Éramos los que, como se llamaba, no sé, cenar de horas de rico, ¿no? Como que cenás tarde Y cosa que acá, claro, me decían Bueno, vamos a cenar Me decían, ¿qué cenar? Si es el mate, los bizcochos, pan con grasa Y yo quedaba así Y después van a seguir comiendo Y claro Hasta las 12 dándole, claro No, 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 no Y todavía hoy en día, bueno, viviendo sola Es algo que lo hago Digo ¿Qué cenás tan tarde o tan temprano? No, más temprano Y si te nota, figura que tenés Si te nota que no cenás tarde, querida 7 y media, 8 de la noche ya estoy cenando Ah, bueno, tarde para Canadá, claramente Sí, 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 sí También contabas que te impacta que a la hora de la siesta cierren los negocios acá Ay, y me enoja Me enoja porque yo me olvido, claro Vas y no sé, todo cerrado, todo cerrado Y me han dicho que, bueno, en el interior se nota más Bueno, pero cosa que no me podía acostumbrar Sí Es como que es sagrada la siesta El interior, perdón, es brutal Porque yo trabajo en una agencia que trabajamos muchísimo con el interior Con los medios del interior Entonces cuando queríamos llamar, por ejemplo, a una radio Pedir un costo Nos decían, desde la 1 a la 5 no llames No hay nadie en la radio Cierra, estamos en el medio Cuatro horitas de siesta, madre Yo cuando arranqué a trabajar en AB Trabajaba de 1 a 6 Entonces tenía una horita solo, de 5 a 6 para llamar Todo el trabajo acumulado al final, claro Imagínate, apurada ahí Bueno, en Sevilla, sí En Sevilla, sobre todo en época de verano Que llegas a 50 grados De 12 a 5 de la tarde está muerto Yo me fui a Sevilla con una tía Y era en el horario donde ella quería pasear Entonces de 12 a 5 Éramos las dos cristianas en el bus turístico Arriba, porque ella quería hacer fotos Arriba, con pleno sol Yo me tuve que comprar un sombrero así que decía I love Sevilla Porque no aguantaba el calor Y a las 5 me decía Vamos al hotel que yo estoy muy cansada Es al revés, tía, claro Oiga, el tablado, la cosa No, no, a las 8 cenábamos y vamos a dormir Olvídate, mi viaje de Sevilla es súper divertido Bueno, Carolina, vos contabas que también te había impactado acá La forma de hablar Totalmente No vosotros También la cena, igual que Roxanne No podías entender ¿A qué hora se cena en Polonia? Bueno, en Polonia en realidad Entre las 6 y 8 de la tarde Apenas más tarde No es tan temprano como en Canadá Pero a mí lo que más me impactó Lo polentosa que es la cena acá Acá carne, papa, no sé qué Churrasco, asado de tira Lino divino Y en Polonia no Es más bien una colación O sea, un sándwich, un refuerzo Liviañito Ahí estamos leyendo Después también contás Lo de la abertura No me entiendes que lo digo Lo de la abertura y la calidez Y así Sí, viste Pará, ¿cómo se saludan dos mujeres? Ahí estamos leyendo bien abajo del todo Mira, así Que dice, ustedes saludan con un beso Ah, ¿con la mano saludan dos mujeres? Sí, yo tengo una anécdota Yo cuando ya vivía acá Me fui a Polonia con visita Y fui a saludar a mi tía Le encajé un beso Porque ya vivía acá Ella se quedó como rígida Porque me sacó la mano para saludarme Yo dije, dale, vení, dame un beso Ojo, en mi familia ahora Actualmente todo el mundo se saluda con un beso Es algo que yo llevé de Uruguay Ah, mirá, qué bueno Excelente Bueno, Mariale, ahí vos contabas también La duración del carnaval te impactó fuerte Sí Después te acreenciaste Sí Que te impactó fuerte Que cuando juega la selección uruguaya El país se paralice Que vos contabas que Bueno, hacemos una reunión No, no, no hay ensayo No hay nada acá No, no Y trabajaba Y claro, decía en el estudio Yo trabajaba en el estudio de pilates Decía, bueno, los horarios, los alumnos Chiquilines, mañana Traigan por favor esto Porque vamos a hacer tal ejercicio Y todos me miraban Y mis compañeros Perdón ¿De qué hablas? Mañana No sabes qué día es mañana Mañana juego a Uruguay Y mañana no se hace nada Se sienta a ver el partido ¿Cómo? Pero tenemos que trabajar Y yo le decía a mi jefa Tú me vas a pagar igual, ¿no? No ¿Cómo que se para el país? O sea, armar una picadita Y mirar el partido en conjunto Es divino Maravilloso Juego Uruguay siempre Me encanta No, y si vas al gimnasio Por ejemplo A mí me ha pasado de ir al gimnasio En horario donde juega Y la gente te mira así Sí Los entrenadores te dicen ¿Qué haces acá? O las cajeras Tipo, ¿qué haces acá? No, volvá a tu casa Y mirá el partido Ah, vejanos mirar el partido Eso mismo, claro Los hacen trabajar Sí, pero ni siquiera Me había enterrado Bueno, no fui la única Mariana, ¿te sorprendió también mate Y compartir bombillas También al principio te impactaba? Claro Yo conocía lo del mate Porque mi padre ya tomaba mate Pero claro No eran muchos uruguayos No eran como todos los uruguayos sentados Y cuando llegué acá Que estaban Fue sobre todo Cuando hice mi primera obra de teatro Todos los teatreros Para los teatreros Es muy importante el mate Yo soy una de las que No se ensaya si no hay mate Olvídense Ahora no se comparte Pero bueno Todo el mundo con el mate Y cuando llegan Me ponen el mate Y empieza todo el mundo Y me pasa Y yo decía Y buscaba otra bombilla ¿Viste? No hay otra bombilla Hubiera sido con tu bombilla Y todos chupando De la misma bombilla Y yo Pero y todos chupan De la misma bombilla Sí Una servilleta O que sea No sé Por ahí No, no Y ya Pero ya te adaptas Y es divino Ya después que entiendes En sí Lo que significa el mate El compartirlo Ya te adaptas Y decir gracias Cada vez que me lo pasaba Me decía Gracias 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 No, no hay necesidad A mí me pasa Que me nace Me nace Cada vez Digo perdón Pero gracias Por último Y por último Les pregunté A qué uruguay No se van a acostumbrar Nunca Y ahí se dieron Algunas cosas lindas Carolina Vos decías por ejemplo A llegar tarde Y escribías ahí Antes muerta Que llegando tarde Sí En Polonia Somos muy puntuales De hecho O sea Es como una falta De respeto Si llegas tarde Entonces acá No me puedo acostumbrar A eso Y lo que Más insólido Para mí es Son las invitaciones Para el casamiento Cuando te ponen Los novios Ya pensando Todo el mundo Va a llegar tarde Entonces ponen La fiesta empieza a las 20 Sabiendo que empieza a las 9 Pero la gente Que recibe la tarjeta Ya sabe que es un truco Ya saben No La fiesta empieza a las 9 Me pusieron a las 8 Porque saben Que voy a llegar tarde Entonces igual voy a llegar a las 9 Igual se atrasa Siempre Siempre A veces ponen puntual Y tampoco es puntual Nunca Si ponen puntual es 8 y media Una vez Me pusieron la tarjeta A las 20 Empezó 10 y media Muerta de hambre Ya Ya Muerta de sed Pleno verano Quiero baile En la iglesia Esperando 2 horas y media Porque yo fui puntual Obviamente La única que hacía Ya aprendiste Carol Ahora come Todo Igual no Sabes no me sale Tengo que Me estresa mucho Ser impuntual Me estresa mucho No has podido cambiar No nunca Nunca cambié Siempre soy puntual Mariala Bueno Decías que No te acostumbraste Al yo que sé Como respuesta Que al principio Te resultaba hasta Sí Me era como fuerte Cuando decía El profesor Luis viene Yo que sé Pero él es la de La recepcionista La que tiene los horarios Ay yo que sé Pregúntale Y era como Estará enojada Claro Hasta que un día Le pregunte Le dije ¿Tú estás enojada conmigo? ¿Te hice algo? No Entonces ¿Por qué me dices Yo que sé? Ay eso es normal Y me es fuerte Porque además El tono ese Yo que sé Es como Capaz porque los venezolanos Tenemos esa cuestión De que todos hablamos Fue un chiquitico Hola Pablito Ay que bonitico Todo es muy chiquitito Entonces claro Esos tonos fuertes Son como bruscos Para nosotros Bueno ya después De 50 depresiones Decir No va mal Mucha terapia Yo que sé El otro Que lo que daba Nombre al título El ferné No te ha entrado Ni con las balas No No hay manera Comparto contigo No no hay manera Es un jarabe Para el dolor de panza Eso Yo ando por eso Siempre curada Mónica Vos arrancaste A chupar Empezaste con el ferné A los 12 A los 15 No 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 Era algo Habitual Tomar ferné O sin sano Los domingos En mi casa O venía algún amigo De mi padre Siempre era como Vamos a tomar Un fernécito Como el aperitivo Una picadita La breboca O el bajativo Y después El almuerzo Entonces para mí El ferné Es como Oler A niñez No era porque yo tomara Obviamente Pero era como El ritual De hacer el ferné Inclusive por ejemplo Algunos de mis primos Ahora Grandes Preparan Un ferné Grande Y el ferné Se pasa Ay no Ah mira Pero el ferné Lo preparan como acá También Mónica El ferné Lo preparan también Como acá Con coca Sí claro Hacen un Como la jarra De sangría Exactamente Como la jarra De una sangría Y preparan Un gran ferné Y sabemos Que es una juntada Donde el ferné Se va como Pasando Repartes la jarra Y te empicas Exactamente La cosa que voy a tener Que superar Bombilla Y ferneco partido Totalmente Si te parecía grave Lo de la bombilla Esto es mucho No lo he olvidado Claro Contaste ahí Que tomás Sin coca Vos le das de punta Al ferné A mí me gusta El ferné Me gustan las bebidas Fuertes Y Amargas Agrias Amargas Te invito a tomar Una copita de vodka Ay que rico No y es como el ferné ¿Sí? Sí Y toman así En shot Así tomamos el ron Fondo blanco El ron Nosotros Yo por ejemplo Tengo una botella de ron En el congelador Porque cuando metes Las bebidas Con alto grado de alcohol Al congelador Se caramelizan Como por ejemplo Whisky Whisky bueno O sea estamos hablando De bebidas buenas Y en un shot Llegás A veces llego del teatro Dos de la mañana Amchota A dormir A dormir Sí es difícil Yo tengo una botella Por eso cae el agua Como que no Ferné Rondo Claro Con la conversación Que tuvimos Nos traen agua No atrás Hay algo para preguntar Ah Para Y en Canadá ¿Con qué? Bueno en realidad Muchos vinos Cerveza Pero Aunque yo nací allá Me quedo con el tequila Por ejemplo Es mi debilidad Con limón y sales Me puedes Me puedes Pero te deja Detonada No No Mi cuerpo ya es como que Esa cocina Ah bueno No tengo aguante Se hizo resistente Puede estar clase De tomar tequila Volviendo a la cuestión Que no se pueden adaptar Mónica Pusiste algo Lo vamos a hablar también Que te digan Te llamo Que sabés que no te van a llamar nunca Eso es terrible Seguro O sea Es seguro Es terrible Para mí al principio Era inentendible O sea ¿Cómo te puedo decir Che te llamo? Y este llamo Es Dos puntos Te saqué de encima En ese momento Es decir Te llamo Después arreglamos Después arreglamos Tenemos que juntarnos No bueno Después arreglamos Nunca se ve Si vamos a arreglar Arreglamos ya Claro Y el horario Bueno Lo que hablábamos recién De las puntualidades ¿Cómo? 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 Voy entre las tres Y las tres y cuarto Ahí está O sea Venía las tres O ala Tres y cuarto No hay nada Que me caliente más Que la llegada tarde Y encima onda Hola Sí obvio No es maldita Perdón Una hora después No Como que es No Es más Si vos quedes puntual Dices Ay que pesada Desesperada Ya vino Es lo que dicen Bueno Hablando de horarios Otra cosa Antes de seguir Con lo que viene Ahora que es lindo Que Roxana Abrió un capítulo fuerte De calzado Por eso Calzados Descalzos Pero con Ferne Era el tema De la puntualidad Nocturna De boliches Que les impactaba A ustedes fuertes Que salía a bailar Dos, tres a M Ay sí Imagínate que me Traumó el cenar A las diez de la noche No entiendo Ir a bailar Hasta las siete de la mañana Y todavía Los after Como si no fuese suficiente Van de lentes Ya se traen los lentes De sol Para ir a bailar No sé No hay un tema De edad No Todo el mundo Salía antes de la pandemia Ahora ya Sí Claro A mí me impactó Me acuerdo Fui recién llegada acá Fui a Paisandún A casa mía Y había una chiquilina Que tenía 20 años Entonces Fue a dormir siesta A las 22 horas Yo ahí Me quedé tomando Con la madre Whisky Vino A las dos de la mañana Se levantó Como si nada Se maquilló Y salió Yo estaba allá Por Al dormir Y me decía No vamos a bailar Yo ¿Verdad que no me levanto? Yo me quedo mejor acá A las dos de la mañana O sea Yo si me acuesto a las diez Sigo hasta las seis de la mañana No hay chance No hay chance Y vos Pablo ¿Eh? Vos No, yo me retiré A los años Claro Yo de juventud Igual para mí En los últimos Creo 20 años Cambió Se empezó a salir Aún más tarde En mi época No sé Mónica Cuando éramos más jóvenes A la una A doce Podía salir Pero ahora Los guachos De 15 y 20 años Salen a las tres Como temprano Pero en tu época En tu época Ya estaba el Bazzi Si, si El Bazzi Y el Bazzi Arranca a las cuatro de la mañana El Bazzi ya está pensado Para ese Para el segundo turno Para el segundo turno Bazzi es segundo turno Yo nunca llegué A la segunda entrega Pero el Bazzi Es un Es un bar Es un boliche Sí, boliche bailable Pero arranca Yo me acuerdo Porque yo he ido En varias oportunidades Con el Bazzi Con Sofía Romano Si, claro Y me acuerdo Que llegamos a las cuatro Y yo bueno Sofía Ya vámonos Que Y me mira ¿Cómo? ¿Para dónde? Recién arranca Este lugar Recién empieza ¿Cómo? Digo ya Yo no aguanto los pies Pero por lo menos Me puedo descansar ¿No? Y ahí terminas Bailando descalza Olvídate Totalmente Ah, lo que decía Que nos quedaba Roxanne Que vos no te podés Acostumbrar A caminar Calzado por las casas Exacto No podés entender Cuando entras A una casa ajena O a tu propia casa Te descalzas Y hasta tenés zapatos De casa Pantuflas Chancletas Lo que quieras Yo ponía igual Y acá Acá no O sea El mismo calzado Que tenés afuera Lo traes adentro Con la mugre La suciedad Que pisaste una Sí De perra Y vos lo paseas Por toda tu casa Y después tenés que barrer ¿No? Aspiradora Todos los días Pero por tu culpa Por no entrar Y descalzarte Y es más Allá hay como esa de Bueno, no Quédate Quédate con tu calzado No, no Me descalzo Me descalzo Como que hay esa lucha ¿No? ¿Se le da pantufla Al visitante? Claro que sí Mi madre tiene un placar Lleno de pantuflas De visitante De cada tipo De cada tache Como si hubiera zapatería ¿En qué tache tenés? Entras, te preguntan ¿En qué tache tenés? 38 Ah, perfecto Exacto ¿Sabes qué? Hay una explicación de esto Porque en Canadá pasa lo mismo En invierno Y en otoño Llueve mucho Hay nieve Entonces no puedes entrar Embarrado En tu casa Y acá no pasa No llueve tanto Entonces la gente Como se descansa Pero yo comparto contigo ¿Pero son descartables Las pantuflas? No No Hay que compartir ahora Las pantuflas Las bombillas Las bombillas De las pantuflas Estamos caminando juntos En Polonia La noche Bueno, el año Nuevo Es un invierno Pleno invierno frío Entonces cuando haces una fiesta En tu casa Los invitados Las invitadas Van de vestido Todo de gala Se descalzan Y van vestidos de gala Y pantuflas Y no pasa nada Todas fotos Tengo de fin de año Descalzo Todos viste Y acá por ejemplo Otra cosa La celebración De navidad O fin de año Uno se viste Uno se viste bien Muy elegante Y acá es bueno Bueno, yo cito Chancleta Piscinita Pero yo tengo una foto Acá también Porque arranca el verano La gente está como Más descontracturada Pero Podés vestirte Fresco Y demás Pero No De una forma Como si fuese Un cumpleaños De 15 Bueno, no somos Onda Sport Para no criticar Tanto es una Onda Sport Claro Una remera agujereada Con el Paso de asado Atención Vieron que llegó La promo Retornables de Coca-Cola Que además de disfrutar El sabor especial De Coca-Cola Todos los días Al mejor precio Te propone apoyar El planeta Eligiendo retornables Mirá Llegó la promo Retornables de Coca-Cola Juntás 5 tapas doradas Más un envase vacío Y te llevas Una botella De 2 litros Retornables de regalo Participan todos Los productos Con tapas doradas De Coca-Cola Sprite Fanta Y Shreves Bueno, ya saben A juntar tapas doradas Y a canjearlas En el comercio Más cercano Aquí está Tiki, tiki Muy bien Y ahora hacemos Algunas preguntas Random Para que ustedes Respondan Queridas Se llama El Contestame La primera pregunta Va hacia el corazón Lindísima Para que abran Sus historias Que dice ¿Cuánto tuvo que ver El amor Con que eligieran El Uruguay? La que quiera romper El hielo Cien por ciento ¿Sí? Sí Primero porque bueno El amor Con el lugar Físico Geográfico Porque conocí Cuando llegué Mucha gente Vinculada A la cultura De acá Y después Y después Porque también Conocí un uruguayo Y me quedé acá Que después Bueno Fue un motivo Que quedó en el tiempo Porque bueno La vida va cambiando La vida va cambiando Pero sí ¿No? Como que la economía Las economías mundiales Y los amores mundiales Son los que Los que llevan Uno va como Migrando ¿No? Pero sí El amor Llegaste Mónica Ya en 89 Yo era joven y alta A mí me pasó lo mismo ¿Viste? ¿Qué cosa? Era joven y alta Y vos Marieli Viniste con un hombre Venezolano ¿Verdad? Sí Yo me vine Con mi esposo Con Gustavo Tenemos juntos Hace 20 años ¡Guau! Sí Mucho Sí Nos vinimos de España Primero de Venezuela Nos fuimos para España Y de España Nos vinimos para acá Y lo mío Sí fue muy brusco O sea No fue por amor Sino que Teníamos que irnos de España Y bueno Teníamos que elegir Un país de Latinoamérica Y en un mes Ya habíamos tomado La decisión De venirnos a Uruguay ¿Era Colombia Palo y Uruguay? Exactamente Y bueno Decidimos Uruguay Porque en Colombia Porque yo tengo familia En Colombia A mi hermana Y tengo unas primas también Entonces era como La primera decisión Pero en ese momento Fue cuando se pelearon Los dos presidentes El de Colombia Y el de Venezuela Cerraron el visado Mercosur Para los venezolanos Cierto, claro Y no podíamos hacer El visado Mercosur Y bueno Tomamos la decisión Y nos vinimos a Uruguay Mira Bueno En el caso de Carolina Fuerte Tiene nombre y apellido Del culpa El amor Tiene nombre y apellido Qué caro salió ese hostel De Berlín ¿Eh? Es verdad A él A él Que le salió cari Sí, fue hace 10 años Ya Increíblemente En octubre El 15 Festejamos 10 años Y ahí nos conocimos Y me vine por él 100% Ahora No digo que me quede por él Porque era que me enamoré Del país Y las amistades Y todo eso Pero fue un factor Importantísimo Y si no fuera por él Capaz que nunca pisaría La tierra latinoamericana Lo más seguro que no Claro ¿Has vuelto en estos 10 años Cuántas veces a Polonia Por ejemplo? Por suerte vamos Una vez por año Tratamos de ir Ah, mirá Bastante Y una vez por año Ellos vienen para acá Los polacos Les encanta La primera vez Deben haber pirado Me imagino Cuando vinieron tus familiares Para acá ¿O no? No, lo que pasa Que ya conocían a Diego Diego es como una muestra De Uruguay Es como un caldito Es el concentrado Entonces ya estaban Como impregnados Y ya vinieron Como sabiendo Como es Y la familia De mi esposo Es maravillosa Son divinos Son muy cálidos Entonces pasaron Bomba, bomba Siempre vos contás Algo increíble Que cuando lo vas A presentar allá En Varsovia Que tenías mucho miedo De tus padres Las traiciones La mano Que él llegó a los abrazos Todo Y entraron a chupar Como locos ¿Verdad? Y él le dio de puta La parte de chupar Te va a acordar No, porque imagina Un polaco Que le debe dar fuerte Nosotros somos unos blandos Y sin embargo Digo como un señor Le dio No, no, le digo Todo No se acuerda nada De ese día Casi despierde el avión Al otro día Porque el otro día Tiene que volverse a Uruguay Casi se lo pierde Yo lo despierto De casualidad Digo Tati Tienes que tomarte el avión Estaba detonado Pero mis padres Que bien Diego Que bien Diego Tomando Pero Diego No tomes cerveza Whisky Y vodka No tienes que hacerlo Y Diego Para dentro Para caerle el pie Y lo logró Y lo logró Lo logró Excelente Roxanne Y en mi caso No fue amor Amor Fue familia Mi mamá Ambos padres míos Son uruguayos Y mi madre Siempre quiso volver acá Siempre Desde que se mudó Siempre quiso volver Y bueno Y bueno Cuando yo tenía 16 años Nos lo propuso En mi familia Con todo Y es impresionante Como no No soy una persona Como muy Como familiera Me cuesta Por ejemplo No sé si es porque Me crié Así No llamaba a mi tío A mi prima ¿Vos cómo andás? No era una costumbre Entonces yo llegué acá No tenés incorporado Y claro Mi familia ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo me vas a llamar? Vení a tomar mate Voy En camino voy Este Me costó un poco Ese tema Familiar ¿No? Pero fue Fue por familia Mirá Amor uruguayo Hubo Ya no hay más No, no, no Por ahora no Dijiste estoy sola Dije ay mamá Estoy sola en todos los sentidos Pero no intenten Ay no intenten Ay no intenten No intenten No Hay varios tigres Que dijeron Bueno Se vienen Ojo Acá son fatales Ojo con lo que dijiste Sirox Que miren nomás Pero yo no Muy bien ¿Qué costumbre de sus países Piensan que nos vendrían bien A adoptar como uruguayos? Aparte de lo que ya Solayamos de usar pantuflas O caminar descalzos De adelantar la cena Hacer punto hay ¿Hay algo más Que consideren Que deberíamos Incorporar De Argentina Mónica? A ver Mirá Me pasa Que Ojo con las dudas Correntina ¿Verdad? No En realidad soy de Buenos Aires Pero mi familia La familia Toda la familia De parte de mi mamá Es de Corrientes Mirá Es como si Yo también soy un poco Correntina Me siento así Mirá Me pasa un poco Con Con los amigos Tengo pila de amigos Acá Obviamente Como tenemos Como nos pasa A todos y a todas Que tenemos siempre Gente como mucho Más cercana Sí Pero mis amigos Y amigas Argentinos Son capaces De odiseas De sorpresas Inimaginables Como estar un día Tocando en punta del diablo En punta del diablo En panes y peces Y de golpe veo un auto ¿Qué es esto? Eran mis amigas Cecilia y Gilda Que se vinieron Desde Buenos Aires En auto Para darme una sorpresa ¿No? Y ese tipo de sorpresa Me ha sucedido Pila de veces Con amigos de allá Que hay como Como una hermandad De permanencia En el tiempo Mis amigos De hace ¿De acá no es el mismo? Sí Sí Pero de otra De otra forma Es como Acá y ellos están allá También es más fuerte También Pero hay Hay como un vínculo Tano ¿No? Como de una Onda vamos ¿A dónde vas? Vamos todos Hay que hacer mil kilómetros Van Sí Sí ¿No? Como esa cosa ricotera El amor ¿Viste? Onda ¿A dónde vas? Ya vamos igual Eso Eso es como muy Muy hermoso No quiere decir que acá Mis amigos No lo sean Pero de otra forma ¿Viste? Ojo Después de esto Si lo que estés mirando Mañana te caen Así que ya se va Vamos Bien Bueno Mariale Comida estamos Estamos haciendo fuertes Con arepas Sí Hace poco compré Tequeño como loco También Ay viste que Me encantan Me encanta Han probado todas Tequeño Tú también Me encanta Es que la gastronomía Venezolana Acá Ha rendido muchísimo Incluso En todos lados Ya ves que hay Gastronomía venezolana Ha entrado muy bien Yo creo que también Por el tema Ahora expliquemos ¿Qué es el tequeño? Contarle a la gente El tequeño es como un dedito de mozarella No lleva mozarella por dentro Sino que Bueno acá le ponen varios tipos de queso Pero en sí lleva un queso Que es un queso llanero Que ahora lo están produciendo también acá Y es como un dedito de queso Envuelto así enrolladito Con una masa de trigo Como si fuera la masa para hacer un tarta Entonces envuelves el dedito de queso Y lo fríes Hay gente que lo hace No, no, eso queda increíble Y con mucho queso Sí que tú lo muerdas Y salga el queso María, el queso es de vaca El queso es de leche de vaca Con queso fresco de leche de vaca Hay gente que ya el tequeño Incluso lo han hecho con dulce de leche y queso Con membrillo Con pila de cosas Y hay hasta tequeños de jojoto Que acá sería la mazorca ¿Qué? El choclo El choclo Pequeños de choclo también se hacen Que la masa sea de choclo Mira Sí, eso de un tiempo para acá Se empezó a hacer en Venezuela Y son riquísimos Porque es esa combinación Entre dulce y salado Y ya como la gastronomía Ha entrado mucho en Uruguay Que me parece fantástico Yo algo que capaz que mañana me van a decir Ay, esa venezolana que dijo eso Es que traer que el uruguayo se queje menos Ay, qué difícil Por ejemplo, los venezolanos Somos que tenemos como eso De no quejarnos tanto Decir, bueno, vamos a hacer esto Sí, vamos, no sé qué En el uruguayo pasa Bueno, pero y por qué El pero El si no sale El si no se da El pero Y esto no Y qué va a llover Eso Quejarse menos Y hacer más Bien Por ahí Roxanne, Carolina Bueno, en mi caso Por ejemplo Vieron el tránsito en general Siento que en Canadá Se peleaban para dejarte pasar ¿No? Ay, no Andamos No, dale Andamos Cruzamos Acá Pero acá Exactamente No, no puede ser Y como con el peatón Por ejemplo ¿No? Veo que Bueno, lamentablemente Muchos accidentes Justamente por eso Pero hay muchas cosas Por ejemplo Que siempre El uruguayo ¿Cuántas veces He escuchado Por ejemplo Gente decir Malas palabras Por así decirlo En el auto O sacan la mano Y muestran Un dedo en la mano ¿No? Sí ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Me llamó la atención El nivel de violencia De adversidad Que lo tenemos Muy incorporado Lo tenemos naturalizado Y ya después De yo seis años En Uruguay Dos postres Me pasa a mí también De Me pegó La costumbre Un poco Pero Realmente Esa violencia Es algo que me chocó Muchísimo Cuando llegué acá Así que Vayamos a aprender Un poquito de Canadá Y que no se paren En el paso de peatones Porque eso es otra Que a mí Ver un auto En el paso de peatones Es como que me provoca Pasar por encima Del capó ¿Viste? ¿Por qué me pasa? Porque te paras En el paso de peatones Mi amor Las rayitas Que hay ahí Claro, bueno El paso de peatones En Argentina O sea Sería como morir En el intento Es que Por ejemplo Mis viejos Cuando venían de visita En el comienzo Iban al paso de peatón Y no podían Creer Que los autos Se paraban Y decían No, no pasen Y digo No, acá está todo bien Y a veces Me pasa allá En Buenos Aires Que claro Yo ya lo tengo Reincorporado Ya hace treinta y pico De años Que vivo acá Yo soy más uruguaya Que argentina Voy al paso de peatón Y cuando voy a entrar Después me acuerdo Y los autos Siguen de largo Te llevan puesto Claro Te llevan puesta Súper diferente Igual hay algo Que está mal Como peatón Y es pensar Que ese Es como que Es territorio tuyo En el sentido Hay cruzos Sin mirar Ah no Mirar de ambos lados Esperar Y ahí cruzar Y bajarte la bicicleta También Eso está Está para trabajar En la UNAC En cualquier momento Arranco para ese lado Este modelo No me viene bien No me viene bien Excelente Y de Polonia ¿Qué deberíamos traer? Creo que En Polonia Estamos más atados A las tradiciones Es lo que me falta acá Por ejemplo Para el 24 de diciembre Siempre hay una cena especial Con doce platos Que se como Solo este día Todo el día Aguantas sin comer Si yo le digo A un uruguayo Aguantas sin comer No es así No ¿Qué voy a hacer? Como Mate y bizcocho Después veo No Allá se aguanta Para todo el día Doce platos Que solo se comen Solamente esa noche Ah Qué várvara Un ejemplo de los doce Bueno Son tipo Especies de dumplings Lo que sería Rellenos de De repollo Y de hongos También se comen Fideos Con Con pasas de uva Que también como Semidulce Hay unos platos De unos Pescados Semicruos Que nadie los come Porque nadie A todo el mundo Los odia Pero tiene que estar ahí Entonces la abuela Siempre dice Tienes que probar Todos los platos Porque esa es la tradición Bueno otra tradición Es que siempre dejas Un plato vacío Y un asiento Para alguien Que no Esa noche No tenga con quien cenar Que toque tu puerta Tienes que abrir la puerta Para que nadie Pase la Navidad solo Ay qué hermoso Nunca abría nadie No Nunca toca nadie Pero es muy lindo Pero es muy lindo De verdad que sí Después la Pascua También hay muchísimas tradiciones Pintamos los huevos Armamos canastitos Que después llevan En Polonia Es sumamente católico Entonces lo llevan Y a Santiguar A la iglesia Creo que cada celebración En Polonia Tiene su tradición Y se cultivan Esas tradiciones Acá me parece Que a todo el mundo Se les cae un Para hacerlo Por suerte queda Lo pesito De algún soldado Un azárrimo Defensor de las tradiciones Bueno Frase Como completa la oración Feeling the blanks En inglés Que es Me arrepiento De Venir a Uruguay Y se pudre Me arrepiento De No haber hecho Más cosas De las que hice Por juzgarme tanto Mirá Bien De eso me arrepiento La mayoría de la gente Que está escuchando Dice También Sí Porque era Porque era muy alta Porque era muy flaca Porque era muy gorda Porque Me reía mucho Si tenía que decir Como lo decía Si era Parecía inteligente O no le parecía Ahora tengo 53 años Y sepan Que no me importa nada Me muero No, no Que lo merece Mariale Ciertamente no me arrepiento De nada Yo creo que todas las cosas Que hacemos en la vida Nos llevan a estar Donde estamos Nos enseña mucho Los tropiezos son tan importantes Como los triunfos Porque los tropiezos Hacen levantarte Ver las cosas De otra manera Manejarte de otra forma Y seguir Yo creo que Si me tengo que arrepentir Es de eso que dice Mónica De no haber hecho algo Que quise hacer Pero he sido muy inquieta Soy de hacer mucho Nunca Nunca dejo nada Siempre Si pienso Quiero hacer esto Voy y lo hago Quiero ir a no sé qué Voy y lo hago Bueno Yo quería entrar En el Miss Venezuela Por eso el tema De que me dicen Miss Venezuela No tuve la altura De la compañera acá al lado Pero fui Y concursé Hice varios concursos Nunca Nunca fue como Ah yo no puedo hacer esto No Siempre Siempre hago Siempre hago Nunca creo que No es para mí Al contrario Digo si es para él Y para él Porque para mí no Si algo que decían Del ser visto Esa cosa que planteaba Mónica Vos repetías también Que creo que lo hablaron También ustedes En el grupo de Whatsapp Que en Uruguay Esa cosa del pueblo chico Todavía seguimos mirando A la gente Por cómo se viste Ay no puede ser Y que en lugares más grandes Uno puede tener un zorrillo En la cabeza Que te mira Totalmente Ni rejimil Vos Mónica venís así Y todo el mundo Pa que impresionante Que jugada Capaz que En Varsovia Es como estar de No te confundas Es un país bastante conservador Sí, en Polonia De verdad que no Pero en Canadá No, en Canadá Hay de todo Y es lo más hermoso Porque se visten todos iguales ¿De qué se trata eso? Vestiste como quieras Porque hay pocas tiendas acá Y todo el mundo compra Y todo el mundo compra En las piezas tiendas queridas Pero también está Por ejemplo Ay no porque esos colores A vos no te queda Y por tener ese tipo de cuerpo No me da No me da Vos vas a usar lo que querés De la forma que querés Totalmente Y chao Ustedes se sienten Miradas así Sin duda Capaz que Capaz que Capaz que En la feria te reconoce Capaz por la tele Pero por el acento Las miran como Por el acento En realidad me reconocen Por como hablo A veces Me miran No hice nada Pero empiezo a hablar Ah, soy una polaca No, no No, no Yo la pucha Hace 10 años que vivo acá Yo pienso que Manejo bastante bien español No, no, no Te saco por el acento No me arrepiento de una cosa Relacionada con Uruguay De haber probado choto Perdónenme No No me gusta No me gustó ¿Por esto de la chura sí? No, ninguna Ah, no Ah, no Son de las mías Son de las mías Y chinturaste Y pas Molleja, ¿no? Molleja La odio No sé cómo Todo el mundo se enloquece Por la molleja Y sale carísima Y le ponen mucho limón Para matar el sabor Para eso Para eso ponen limón No, es para aflojarle la grasa Ah, bueno Pero, para Chorizo, ¿no? Chorizo un pedacito igual Antes me encantaba ahora Creo que Yo siento Mónica todo lo que No, yo no como carne Ah, no No, no como carne Cari, nos van a echar De Uruguay Nos van a echar de acá No, pues ya te dije No lo pueden hacer Tenemos residencia legal El carnaval de Melo Tampoco Decís que te arrepentís De haberlo hecho Pero no No No, ¿por qué? Ah, no Me pareció leer una entrevista Que decías que no te había sentido cómodo No El carnaval notable La gente notable No, es que Sinceramente yo no sé bailar Candombe Y nunca Nunca dije que lo sabía hacer Me invitaron Le metí toda la onda Y De verdad que No leí las críticas después Porque no me gusta Envenenarme a mí misma Con odio ajeno Eh No es lo mío De verdad que no es lo mío El carnaval No me arrepiento La pasé bárbaro Y bueno Al contrario Qué bonito ver Una extranjera Que se involucra La cultura de tu país Yo creo que es obligación De alguien que viene acá a vivir Y que lo acoge el país Hay que respetarlo Y respetar las tradiciones Exactamente El uruguayo hace lo mismo Va al exterior Va a ver un partido de fútbol Y mete un medio tanque No 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 pone el sucho de moma Toda la gente Salva Bueno Quiero someterlas a un test De uruguayes Qué peligro Yo no Me encanta esto de la competencia ¿Toman mate? Sí Sí Pleno las cuatro Sí pero yo no tengo el mate Lo robo de alguien Si hay ahí en la vuelta Bien ¿Se sacaron una foto Con el cartel de Montevideo atrás? No Mil veces Mil veces Sí Dos a dos Sí Yo no Mónica tenemos que ir a hacer una foto Un poco mi duda Vamos para ahí Mañana en Kibón Sí ten sé tipo las doce Es de uruguayo eso ¿En serio? Es de turista ¿No? Claro Es de turista Yo nunca me saco esto ¿Alguna vez fueron al tablado Compraron un bingo Y comieron un choripán? Sí Dos de las cosas La tercera no No choripán y el tablado Bien Choripán y tablado Sí Sí adentro Obvio Sí también Perfecto ¿Alguna vez fueron a bailar El club Anita? No Y no sé dónde queda Pero existe el club Anita Sí Sé que Francis Andreu va ahí todo el tiempo Me hubiese encantado oír Pero no sé dónde queda Pero salí en dos horas Pueden arrancar para ahí Claro Igual que Anika No Es que nosotros somos de temprano A las seis de la tarde está para ir a bailar Bueno ahí capaz que hay que Van al bar enfrente Yo tengo una niña de dos años Pero no puedo Tarde no ¿Alguna vez usaron un tupper de helado Para llevar la comida en el almuerzo? Ay ¿Qué sigo haciendo todo el tiempo? Obvio ¿Cómo sería llevar la comida Si no fuera en un cosito de helado? Si el tupper está destinado a ser perdido Igual si está en el congelador Es muy triste Y vos te olvidaste Sí Que no era helado Y a ver si es un guiso Vos decís ¿Para qué? ¿Para qué? Es maldad eso Tienes que ponerle el nombre Como para que te acuerdas Ojo también Poroto Eso yo lo hago Le pongo el nombre Eso también lo llevé para Polonia En Polonia no se hacía Esa cosa Se tiraban los tuppers Entonces yo le dije No miren Hay que reciclar Eso se lo pueden usar como tupper Y todo el mundo lo usa ahora Bienvenido a Uruguay Con un país ecológico No y hasta le dan el agua y la comida A los perros O a los animales Eso es un clásico Tengo Yo también No seas malo Comprale un tachito Si vos comes de tupper Tu almuerzo Tu perro también No, a mi gatita Las tengo más decente Muy bien La siguiente ¿Fueron al chui? Sí Claro Está todo más barato ¿O no? Obvio ¿Cómo termina la frase Los de afuera son de? Palo ¿Sabías? No Yo no la conocía Dos, dos Sí señor Una frase de Julio Marella Del Mundial de 50 Cuando hace el gol Brasil Los de afuera son de palo Porque había 200 mil personas ¿Qué quiere decir arrancandonga? Vamos Vamos Con tu Vamos A moverte Vamos con onda Y la última ¿Con qué animal se identifica el inspector de tránsito? Con el chancho Chancho Bien Bien En Venezuela diríamos con el cochino Porque el chancho en Venezuela es cochino Claro ¿Cómo se dice el inspector? ¿Tiene algún apodo así motes? Sí, tiene un apodo ¿Sabes qué? Ahora no me acuerdo del apodo El tombo El tombo En Colombia son los pitufos Los pitufos Se visten de azul Se visten de azul Tienen un informe azul Y son los pitufos Sí, y cuando vas a la carretera en Colombia Tienes que hacerles así Para que ellos sepan que va todo bien en el auto Por el tema de los secuestros ¿En serio? Tienes que hacer así Y si no lo haces te paran en el auto Y todo Si no haces te paran en el auto Es signo de que ocurre algo Qué atentos Qué amables igual Sí, no No, en verdad en Colombia La gente de por sí es muy educada Pero muy educada, muy amable Y todo lo que es el servicio al público Es impresionante Impresionante Una amabilidad increíble Igual que en Venezuela El venezolano con la atención al público De verdad es como muy dado Nos gusta mucho dar una buena atención Qué bien Me impresioné pila en Colombia En la entrada a una universidad Que todo el mundo pasaba como por unos molinitos Y tenía que mostrar su cédula Cuando pedís un taxi También, o sea, lo piden Digo, viajé tocando Entonces en la recepción del hotel Piden el taxi Sale a ver que ese taxi sea el correcto Y recién ahí podés entrar al taxi Y era como una seguridad que nosotros decíamos Pa, en qué libertades uno vive Y no lo percibe Lo tenés como totalmente Las rejas, por ejemplo Una cosa tan boba como las rejas de una casa Es impresionante Cuando yo las vi dije No me parecen lindas Entonces, ¿para qué son? No, no, es una forma de protección Digo, no puede ser Estás prisionero O sea, abrís la ventana y tenés unos cosas O sea, lo entiendo, ¿no? Porque es para protegernos uno Pero hemos llegado a ese punto Sin darnos cuenta Sí, reja y reja y reja Bueno, muy bien Mientras seguimos degustando Dalbar, el espumante de Familia Traversa Vamos a abrir, gracias a los amigos de Google Los archivos de YouTube en el archivo irresistible Uno busca y busca y encuentra cosas maravillosas Ay, no Vos, ¿qué buscar? ¿Por qué? Y vamos a arrancar con Talán, talán, talán Había que irte a un bolillero y sacar una Y sale Miss Venezuela Una Mariale Mariale Jaime ¡Qué peligro! Está tan asentada ya en Uruguay Que tiene su propio ciclo de entrevistas En su propio canal de YouTube Con esta presentación El café es la bebida que se obtiene De los granos tostados y molidos De la planta del café Café ¿No te gusta mi introducción, no? Es medio un bule Tengo otra, para Yo paso toda la noche Haciendo la presentación Para que tú me digas que me di un bule Está, tengo acá Podemos hacerlo así La tengo El árbol de café Nace en el norte de Etiopía Antes llamado Abisinia ¿No te gustó tampoco? Ay, Seba Pero a mí me gusta Me gusta que la gente Se ponga en contexto Que aprenda Que sea, no sé Algo así Culto, ¿viste? ¿Y si te lo rapeo? Esta es la historia Con la atención De cómo el café Un día nació En el año 1500 Por Etiopía Llegó una señora Con café terino ¡Oh, bueno! Te lo esperabas, ¿no? Qué notable Un café Pero Seba Estaba jodiendo Mira Fue muy gracioso Porque yo le dije Bueno, vamos a hacer Varias presentaciones Yo voy a llevar Varias presentaciones Y vemos qué pasa Seba es una persona Muy cuadrada Y me dice ¿Cómo que vamos a ver? ¿Qué pasa? Le digo No, vamos a ver Probamos esta presentación Esta presentación Esta presentación Y yo ya iba con la idea De que ocurriera algo así Porque sé cómo es él Y cuando empiezo Vamos, pero está en YouTube Hay entrevistas largas, lindas Sí, sí, que hay entrevistas maravillosas Así que los invito a que entren Porque está muy bueno el ciclo Muy bien Bueno, seguimos con la charre contra uruguaya Tanto que cuando va a su país natal Le dicen vos Pero ya decís que sos uruguaya Sos una inmoral A una Mónica Navarro Que en el Observador TV Hace siete años ya Hablaba de sus inicios Con un Jaime Clara tan joven Que es impactante De sus inicios como cantante en La Tabaré Y sobre todo recuerda Un episodio puntual en Amarcor A verte En La Tabaré aprendí a disfrutar del escenario Eso yo te notaba A disfrutarlo A evitarlo A equivocarme Aprendí a olvidarme la letra Una vuelta Estábamos tocando en Amarcor Cuando arrancamos con Sopita de Gansos Y me acuerdo que había unos gurises Sentados ahí en la mesa Ahí bien adelante No me acuerdo que canción estábamos cantando Pero digamos cuando te olvidás la letra Perdés el sincro entre este momento Y la letra que estás buscando en tu cabeza Entonces estás con la cabeza adelante Pero tu cuerpo está cantando la letra de ahora Y en un momento te cae el blanco Entonces me cae el blanco Y empecé como a hablar en alemán Dije Y me acuerdo, te lo juro La cara de los pibes que estaban sentados Que me decían Excelente Otra cuenta, hablando de la tabaré en la radio Decíamos que has quedado De la cantidad de cantantes, mujeres Que ha tenido la tabaré Que sos como la cara más femenina de la tabaré ¿Lo sentís así? ¿Te lo hacen saber eso, no? No Bueno, hay como siete mujeres pesadas Claro Sí, yo tengo un amor profundo por todas las cantantes que pasaron Que pasamos por la banda Tengo así un vínculo hermoso Vamos a tocar juntas Ya lo adelanté Ah Sí, re Este, con una de las compinches Y no, no siento que sea particularmente O sea, me la pasé barba Capaz que, pensando al aire, tirando fruta Capaz que fue justo cuando el furor del rock uruguayo 2003, 2004 Ahí justo estabas Claro También pasó eso que ahora Si lo contás es como rarísimo Que salíamos un viernes Y llegábamos el lunes Y era todos los fines de semana Tocábamos Y cuando no había toque un fin de semana Le decíamos a Rega Que era el manager de la banda Andrés, hoy en las 22 de mañana Claro Le decíamos, Rega ¿Por qué no tocábamos el fin de semana que viene? Y eso ahora no sucede Y de todas formas en el rock Y creo que pasa un poco en todos los Los estilos musicales Hay como momentos de empuje fuerte ¿No? Yo también me pasó un poco con el tango Claro En un momento era Fue como un Un explota Me explota el tango Y después se relaja un poco Pasa la ola y queda la espuma Como dice la frase Sí Y también es lo lógico Porque que suba esto y baje Quiere decir que otra cosa va a subir Entonces es hermoso Claro Ahora el hip hop ponele Claro Es increíble la movida que hay ¿No? De quienes improvisan Como hiciste vos, Mariate Sí, totalmente A mí me pasó algo muy cómico Porque cuando conocí la tabaré Tiene canciones como muy teatrales También se utiliza mucho en el teatro Incluso en Gente de Mierda Vamos a usar una canción En la obra que se vamos a estrenar ahora Y a mí siempre me decía La mejor cantante que ha tenido la tabaré Se llama Mónica Navarro Cuando recién llegué acá Y después dije Voy a estar con ella en el programa Lindísimo Bueno, hermoso recuerdo Y seguimos ahora con La polaca de Omar, ¿verdad? Que hasta el día del juicio final Estará con ese pobre Con esta post Cuántos archivos Que a los días de llegar ¿Qué le pasa? Sale a dar unos mandados por el centro Y se sube a un 110 manga Sin mucha referencia Y lo narra así En Ponete Cómodo En Canal 5 Hace unos cuantos años ya Diego fue a trabajar Yo siempre re contra Independiente Justamente Me fui al centro Y quise volver Lo que pasa que acá en Uruguay Casi todas las calles están flechadas Entonces no puedes volver por la misma calle Entonces subí una Me di mil vueltas Y subí el 110 Que iba hacia Manga Y estaba todo bien 18 Más o menos reconocía Después pasó por el túnel 8 de octubre La calle larga No sabía que era tan larga Entonces Pero todavía mantenía paz Mantenía paz así Bien de turista Pero bien de turista Se notaba mal Yo miré Me acuerdo Era como mil quinientos Y digo Llego hasta dos No Llego hasta el fin De la calle Porque ya debería terminarse Y bajo Y llegué hasta cuatro mil Llego hasta cuatro mil Terminó el asfalto Ya era Brasil Mantenía Me bajé corriendo Crucé la calle Pero desesperada Tratando de no llamar La atención Y todo el mundo Me estaba mirando ¿Qué está haciendo esa chica? Y tomé el bondi de vuelta Y estaba preguntando a la gente Que subía 21 y Shauri 21 y Shauri 21 y Shauri Entonces una mujer Subió y me decía Sí, 21 y Shauri Conozco Pero son como a 12 cuadras Yo que no importa Decime de tal dirección Ella me dijo Y fui corriendo a la casa Llegué a las seis de la tarde Y había salido como a las once Diego ya estaba por llegar a la casa Y no le conté nada ¿Tenemos un dominio de ciudad fuerte O al asentarse en el pinar no? Fuertísimo Sí, por eso me mudé al pinar más fácil Es por San Atasio No, no Fue fuertísimo ese momento Hace poco que lo recorrí con mis amigos Me acuerdo como si fuera hoy De verdad que estaba sudando ya Me di cuenta que algo andaba mal La gente cambió Como me miraba Era una chica de short Una mochilita Un gorrito Blanca Tenías un neón Blanca No sé dónde estoy Exacto No sé dónde estoy Y por dónde voy Y preguntando por 21 y Shauri En Belloni Y ahí la siento dos 21 y Shauri Igual Ahora 8 de octubre Que cambia a ruta 8 Y sí Imagínate dónde terminabas Y esperabas hasta que terminaba la calle No, no Insólito Es excelente Y cerramos con la compañera de la casa Con una conductora de ese Titanic Como es la ruleta de la suerte Que invitaba en otro éxito El canal de la emoción Como es poner play Una invitación Que fue muy olvidable No Se destacó fuerte Por no conocer mucha cosa Pero sí Por ser una destacada fan De los Negroni Acá Miren el salpicón De una Roxanne Fue todo esa noche Me pregunta el bar De parte de FIFA y Conmebol Que me nombres 5 grupos que conozcas No hay No No, yo vine a divertirme Pero algún grupo que escuches algo Sí, te gusta algo de vos Sí, sí, sí Pero Daddy Yankee te las sé todas Pero Daddy Yankee Claro, adentro Y grupos más actuales Que gusten Ed Sheeran Me gustan los Negronis Mira, mía Un regalo para Roxanne Ay, ¿de verdad? Sí ¿Cuánto? Esto No puedo bailar acá ¿Quién canta, Roxanne? Los Negronis Ah, no lo sé Los Negronis Ah, sí Era Aníbal Ay, me lo crucé En el supermercado Aníbal, yo Cantando un poco Así es que me gusta No le gusta esta canción Así es que me gusta El final te decimos cantar No, fuiste sometida a ese No, pero Pará, te cruzaste con Aníbal El cantante Ah, no Américo Sí, sí Y le pedí una foto a todos No, no, yo lo Me parece que él no supo Tampoco tiene por qué saber Pero no me reconoció en realidad Ajá ¿Sos vos? ¿Sos vos? Y quedó como Creo que sí Como que no quería No quería mucha foto Y después dije Está La cantidad de veces Que a veces uno Nos pide No, ¿quieres una foto? Y digo Una vez que yo pido Una foto Me la vas a dar Pero sí Es que en el programa No sé Me habrían preguntado 40 canciones Yo la invoqué a una No, le pedaste creo Un Daddy Yankee una vez Un Daddy Yankee Sí, sí Me voy a copar Toda mi vida Entonces dije Bueno, hay que ponerle onda Porque digo Yo de conocimiento Te tiraron Brian Adams Como diciendo Uno supone que un brollo De Brian Adams Es cita rosa No, no, no Es que soy pésima Tengo muy poco Cultura musical Lo reconozco Es verdad Pero bueno Bailo Son muy joven todavía Bailo Bueno, en fin Tenemos que hacer un corte Antes agradecer a los amigos De confitería y heladería Uno de los helados de novela En Cantegrila Ahí en la calle Williman Es formidable lugar Donde uno se rompe la boca Que nos mandan unas cositas Para comer Donde ustedes pueden ir a comer siempre Y a levantar Los bizcochos son de mencer Y lo que haya ahí es bestial Y a la vuelta Vemos cómo dibujan Estas cuatro damas En el manos a la obra Así que quédense acá en la tele Subite la revolución De la conectividad A bordo del nuevo Onyx Plus Con conectividad Wi-Fi 4G LTE Máxima calificación Latin Cap Y tecnología OnStar Conocé ahora El auto que vino A cambiarlo todo Entramos en la recta final Desde algo que decir De viernes Y con el espacio Que es hermoso Porque es el viejo Y querido Dibuja y adivine El manos a la obra ¿Cómo es el negocio? Le explicamos por las dudas Es una pareja de un lado Contra la pareja del otro lado Juegan dos contra dos Vamos Tienen que dibujar Una dibuja La otra adivinada Después hacen cambios La pareja que sume más puntos Gana Y la pareja que más puntos Sume tiene muchos premios Por ejemplo Tiene esto Acá están los vouchers Lunch Para cinco personas En confitería Y heladería Cantegril Para romperse la boca Y meter un almuerzo Cena en Cantegril Que es una maravilla realmente Obsequio para celebrar Y festejar También tiene Ya que ahora empezamos A salir de vuelta De la pandemia Y empiezan las jodas Y las fiestas A ver Un obsequio de cotillón Para cincuenta personas En casa oficial Tan más una fiesta Una joda Disfraces furiosas Me encanta Con serpentina Gorro Peluca Lo que ustedes quieran Es una maravilla Y después La pareja ganadora Se fractura Y una de la pareja Gana el gran premio Gran que es Una estadía dos noches Dos personas Acá está el voucher Se lo llevan Puesto En el mejor Cinco estrellas de la región Que está en Uruguay Y miren lo que es ese lugar Una maravilla Altos de la Arapay Club de Golf Y Hotel Termal Habitaciones con vista Panorámica Sistema All inclusive Para no moverse De ahí Con tremendo nivel De gastronomía Ocho piscinas De agua termal Para adentro Y para afuera También Tiene espagas Jacuzzi Gimnasio Cancha de golf Detenimiento Para grandes y chicos Hay paseos Hay salas O eventos Hay que trabajar Así que aprovechen Para probar El estilo Altos Relax Descanso Y diversión La web Altos Delarapey Punto com Que divino Y al ser extranjera No nos dan a las cuatro Para hacer turismo Claro Se podría conversar Hacemos redes Hacemos redes También ha pasado Alguien ha tiroteado No sé si es el caso Pero si hacen migas Ustedes se han llevado muy bien Son fantásticas Capaz que una Puede invitar a la otra No quiero meternas En una presión Porque ya Tengo ahí Pareja Tengo no sé Algún cascarudo nuevo Lo que cada uno quiera O puede Tengo acá las tarjetas ¿Quién quiere empezar El equipo ahí? Dale yo empiezo Empieza Mónica Vamos Vamos Un cupón Loco Y ahí sale Digamos yo elijo Y dibujo Dibujá cinco Que Carolina vea Te tocó una acción Tenés que adivinar Una acción Como Hacer un golf Perfecto O cocinar Hacer un asado Por ejemplo Espérate Acción número uno Está complejo Ponete perfilada acá Si ve aquella A ver si me ves ahí Yo veo perfecto Tres Dos Uno Top Mónica Una bolsa Una bolsa de compras Una cartera Eso es un avión Viajar en un avión Viajar de vacaciones Irse de vacaciones Ir de compras Ir a Miami Empacarse para un viaje Hacer varija para el viaje ¿Cómo? Hacer varija Correcto Hacer varija ¿Qué? Wow Miami Me dio la acción No Si era Si era con una ciudad Estábamos tres días Arriesgados Muy bien Esto es como un panflauta que va en el... Es un avión, no lo ves. Es un avión. Es un avión, que era un avión. No, no. Muy bien, bueno. Pero la verdad... Aparte, es una valija que parece la cartera de cuero de los de antes, de los gestores de antes. Por eso Miami. Es excelente. Bueno, 1 a 0. Bien, Carolina tirando como metralleta. Sí. Muy bien, muy bien. Equipazo. Creo que arriesgó en este minuto más caro que toda la gente del programa pasado aquí. Ahí, bien. 1 a 0, hay que remontar. ¿Quién empieza? Dale. ¿Ya? Dibuja y arriesgó a María. ¡Ay, qué momento! Vamos, Ro. 3, este. Puede ser una acción, una ocupación o una canción. ¿Te tocó? Ocupación tenés que adivinar. Ok. Un trabajo, un oficio. ¿Estás pensando cómo carajo la dibujo? La ocupación número 2. ¿Están prepagados? Ay, Roxana. Te vemos siempre tocar pantallas, Roxana. Hoy es impactante verte dibujar. ¿Pronto? ¿Estamos juntos? 3, 2, 1, top. Ocupación número 2. Adiestrador de perro. Ay. Cuidador de perro. Veterinario. Correcto. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se nota? ¡Bien! 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 La tengo que abrazar. Era un ciervo, no un perro. ¿Tú vas a tu abrazar? Esto puede ser pastor o puede ser cualquier cosa. Es que fue a propósito. Puede ser un perro, una vaca, un caballo. Puede ser todo lo que quieras. Es una nueva. Es una nueva universal. Puede ser un carrito de bebé también. Podría ser niñera. Excelente. ¿Bien, Roxanne? ¿Te da dibujo en el liceo en Canadá? ¿Vos sabés que el dibujo de acá jove con 12? ¿Eh? Pero se ve que me quedó en el tiempo. Sí, sí. La materia que mejor me fue con 12. Pero acá quedó demostrado, Ro. Es que la presión a mí me hace mal. ¿Por trabajar con presión me hace mal? Uno a uno. Caro, te toca. Arriesga a Mónica. ¿Voy yo? Vamos, Caro. Una canción. Una canción. El título de un tema. Arranca Carolina en 3, 2, 1. ¡Cop! Canción número 3. ¿Qué es? Un grabador. Hay que ver si la canción... Una canción, acordate. Una canción. Grabar. Hay que ligar que conozca uno una canción. Una canción aparte. 9, 93.7 horas. No, no, no. ¿Qué? Océano. ¿Qué es radio? La radio. Radio. Es una canción de la radio o así se llama la canción. Radio... Palo. Radio... La pista está adentro. Ah, radio... Pero 30 segundos. ¡Ay, no! Radio Head. No, radio... Radio arriba. Nombre de canción, acordate, Moisés. Canción en español, por las dudas. Arriba de la radio. Radio pop. No, no, no la conozco. Radiólogo. No, no, no. ¿Qué quiere decir la flecha, Moni? Arriba. Radio flecha. Radio... Radio... ¿Cinco? No, no, perdón. Radio... Radio arriba. La escuchamos. Radio. Ay, no. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos. Como la juventud la saca, ¿eh? Súbeme la radio. Juan. Venga, Pablito, pulir a Villa. ¿Esto qué es? Enrique Iglesias, ¿qué es? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Ay, perdón, no la conozco. No me di cuenta. Claro. No, ya le pasó. Se llama como Radio... Súbeme la ra. Súbeme la ra. Hace poco, si le digo mal, un Connie Hughes le tocó Lloviendo Estrella de Cristian Castro. Y dijo, claro, llueve estrellas, pero no conocía la canción. Claro. Si no tenés la canción, es más difícil, obviamente, ¿no? Bueno, oportunidad, match point. Perdona, tía. Venezuela, Canadá, tiene la gran ocasión, ¿eh? Vamos, chicas. Vamos, chicas. María, le dibuje y arriesga a Roxanne. A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? Ocupación, un trabajo, un oficio. La número uno. Suerte en Pila, Roxanne, hay que arriesgar. Un minuto para ganarlo. Tres, dos, uno, top. Un trabajo. Qué difícil dibujarlo, ¿eh? Un... Un... ¿Qué es esto? Esto que es masturbador, es medio perturbador esa cosa. Eh... No sé nada. Un mastillo. Un mastillo. Un mastillo. Bien. Y eso que... Quedan treinta. Un... 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 Ay... ¡Ah! ¡Uy! Quedan veinte. Tampoco. Arriesga algo, Roxanne, por las dudas. Ve tirando. Eh... Para abajo. Es que me encantaría en vocable, pero no estoy... No entiendo nada. Una persona... Un... Vean cinco. ¿Qué hace con un martillo? La mano. ¿Qué es eso? ¡Electricista! ¡No! Arriesga electricista. Empezaba con E. ¿Qué querés decir, Mariale, con el dibujo? Para... Para explícame qué es el dibujo. Ah, esto es un escultor que está esculpiendo una obra. Este... El martillo. Por eso te dibujé el martillo. Eh... Te dibujé un porrón para ver si el porrón te traía algo a escultura. Y esto ya no sabía qué hacer con la vida. ¡Oh, perdón! Esto ya era un árbol de Navidad con el filibolo. Esa es la desesperación. Esta es la desesperación. ¡No! ¡Qué horror! Era escultor. Era brava. Era brava. Era difícil. Era difícil. Tenés que dibujar una roca, una cantera, algunos picándose un huevo. ¡Claro! ¡Escultor! ¡Escultor! No, no, mortal, nos mataron. Se desperdició el penal, por lo cual dibujo yo y agrito las cuatro, la que adivina, hacen que gane su pareja y la que adivina gana la mayor cantidad de premios. Acá tengo las tarjetas que quedan. ¿Yo me puedo mover para ver mejor? Sí. Canción salió. Tienen que adivinar el título de una canción. La canción número uno. ¿Están prontas? Sí. Por supuesto. Siempre listas. Acá sí, no está por avisar. 3, 2, 1, top. ¿Qué es lo que estás dibujando que no veo? No veo nada. ¿Por qué dibujo tan chiquito? No me pregunten. No sé. No vemos nada. ¿Está mi gente? ¿Qué es lo que estás dibujando? A mi gente. ¿Yo hay café en el campo? No. ¿Sol? ¿Sonríe? ¿Qué es? ¿Es el sol del sol? ¿Sol qué? ¿Sonríe? ¡Ah! ¡Fuerte! No, no, no. ¿Es un fantasma? ¿Un fantasma? ¿Con vos báster? ¿Con vos báster? ¿Con vos báster? Claro, ¿qué es esto? No, no. ¿Con una canción muy conocida por las dudas, verdad? ¿Es español? ¿Español? ¿Español, claro, claro. ¿Un uruguayo a la canción? No, latina. ¿Lo canta en cuatro? Latina. Es una banda. Claro, una banda. Hay algo que está muy bien ahí. No te va a gustar. ¿Cuál es esto? ¿Qué es eso? ¿Payaso? ¿Es un payaso? ¡Una amiga! ¡Es un payaso dibujando! ¿Qué es eso? Pero hacé más cosas, dibujá más. ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, Pablo! ¡Perdiste! ¿Perdiste? ¿Eso qué es? Que venga el productor a dibujar. Sí, sí. Es pésimo. Queremos hablar con él. ¿Con otro pasas el rato? ¡Feliz! ¿Feliz? No, 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 no. ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Feliz! Para mí es una canción de una película de terror. ¡Ghostbusters! Claro, la cara está todo torcido el guacho. Lo que creo es que merecemos. Todas. Cuatro. Lo mismo. Ir al hotel. Merecemos las cuatro. Todos los que está. Porque no podemos hacernos cargo de que dibujes así. No, no. Última. Acción. Ahora sí. Acción. Dale. Acción. La número tres. Vamos, Pablito. Destacate. ¿Están prontas? Tres, uno top. Acción, verbo y... Sí, dale. Rápido. De vuelta. No, sonreír. La cara, no sea malo. Sonreír. Sonreír otra vez. Dentista. No. Acción, acción. ¿Qué es eso, Pablín? ¿Pero qué es eso? La acción de... Sonreír, saltar. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes. ¡No! Lavarse los dientes. ¡Bravo! ¿Cómo entendió? Adentro. ¿Cómo entendiste? Bien, Marché. ¿Cómo entendiste? ¿Cómo era el cepillo? Diego salta en un... Pero como mono quebrado en la casa. Bueno, Mónica liga y se lleva de arriba al baúl. Una espanada quemada. Gracias. Y cotillón. Gracias. Y nada, pero Diego está de fiesta. ¡Qué bueno! Se escuchan los gritos de alegría en el final, como diciendo, nos vamos. Nos vamos para hacer. En Polonia también, nos están mirando en Polonia. ¿En serio? Obvio. ¡Qué maravilla! Siempre, el rating sube. ¿Cómo decís? Sí, tenés aquí varios países. ¡No, no, no! ¿Qué te parece internacional? No hay que meter un turi con las dos piernas. Bien, uruguayo aparte. Tengo gente en Polonia, bien de bestia. Avisos parroquiales. Vamos a vender lo que tenemos cada uno. Y, Mariale, tenemos muchas cosas. Tenemos un café con Mariale en YouTube. ¿Con una entrevista cada, semanales? Sí, nosotros lanzamos una entrevista todos los jueves. Ya tenemos seis entrevistas lanzadas. Quedan dos entrevistas del ciclo, que son ocho entrevistas. Así que, bueno, los invito a que entren a mi página de YouTube, un café con Mariale. Son entrevistas maravillosas, son charlas de café, donde conocemos a la persona que está detrás de la figura pública. Hay cantantes, actores, bailarines. Ahora tenemos a Eunice Castro, Gonzalo Camarota, Dulce Poli Magallanes, que tiene una historia maravillosa para contar. ¡Gana, mira! ¿Qué demonios? El Pelaburgos, que también está ahí, Pablo Magno. Y, la verdad, los invito porque están muy buenas. Ellos cuentan muchísimas cosas que no han contado en muchos lados y, la verdad, es que están fantásticas. Y, para la ropa deportiva, ¿dónde se consigue? Sí, mi cuenta de ropa deportiva es amanon, arroba, amanon, barra baja, ok. Ahí tengo ropa deportiva y casual. Está espectacular, así que los invito. Yo, que vivo en ropa deportiva, sé lo que es tener una buena ropa deportiva, así que, bueno. Y el 17 de octubre, ¿estrenás gente de mierda en el tinglado? El 17 de octubre vuelvo a los escenarios con Gente de Mierda, una obra producida por el Teatro El Tinglado, de la mano del gran director José María Anobo, con un elenco maravilloso. Es una comedia musical que me atrevo a decir que va a ser un antes y un después del Teatro Uruguayo. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Mónica, el 30 de octubre cumplís años y lo vas a celebrar con un show en la Cita Rosa, en el ciclo de Marea. Marea. Es un ciclo de mujeres y disidencias en la música que se hacen en la Sala Cita Rosa. El 30 de octubre cumplo 53 pirulos y celebro así, a full, en la sala, bueno, con mis compañeros de banda, con invitadas, invitadas de recontra lujo, va a estar Fulana Deval, Sofi, Mínima, va a estar Pepe Arenas, bueno, mis compañeros, Ludmila Rapoport, en el Dicheridú, así que bueno, estaremos ahí celebrando. Hermoso. Y bueno, Roxana, aparte de verte en la ruleta de la suerte, como siempre, también están abiertas las inscripciones para los cursos 2022 de tu escuela de modelos New Models. New Models UI, exactamente. Este año se gradúan 90 ya. Sí, 90 modelos este año tuvimos. Bueno, todavía están, en diciembre se van a graduar, en marzo comenzamos con las inscripciones, bueno, inscripciones ahora, pero comenzamos en marzo, así que todos los que no se animan a quiero ser modelo, pero soy más bajita, más alta, esto no vale, esto es diversión, es un curso intensivo de cinco meses, así que todos están bienvenidos a seguirnos también en las redes New Models UI, o si no, me pueden preguntar a mí y yo les voy a dar toda la información, obviamente. Claro, y estamos por lanzar línea de ropa también. Ah, bueno, lo voy a contar acá, porque lo saben mi mamá y nadie más. Bueno, yo estudio moldería y costura en Buca Estudio con Marta San Martín, que es un amor que le quiero mandar un beso gigante, y bueno, empecé a confeccionar mi propia ropa, por así decir, he hecho un body que, bueno, mañana oficialmente se lanza, por así decir, al mercado, así que pueden verlo en mis redes, y bueno, sí, como mi marca de ropa, diseñada, y obviamente que confección siempre es urbana. ¿Y nombre? ¿Amano allá y acá? No, nombre, por ahora el mío, Roxanne Machín, no tengo página, va a ser todo a través de mis redes sociales, así que con mucho cariño, uno empieza así, haciendo todo uno sola, y bueno, y tengo un equipo de chicas, que bueno, Irene, Ana Clara, que me están también ayudando con el proceso, que son diseñadoras, y es algo realmente hermoso, ¿no? Empecé desde cero, no sabiendo poner un alfiler, y hoy en día, bueno, es una pieza, es un body, que lanzé. Bueno, me pasó también que yo lo mostré, me lo hice para mí, me lo hice para mí, y cuando lo mostré, empezaron chicas, 10 chicas que me decían, ay, yo quiero uno, así es talleres especiales, yo todavía no estoy confeccionando, en realidad, 20, 30, y después de 72 chicas que me dijeron, yo también quiero ponerme esto, y dije, bueno, entonces lo voy a hacer, y bueno, mañana ya está todo. ¡Qué bueno! Carolina, ¿qué ves? Ay, chivo, me gané la estadía, con eso me vas, ¿cómo me puedes? ¡Peace! Bueno, si no metés vos, lo meto yo, tengo que saberrante, pero un Tibaldo, un servidor, ¿verdad?, que pone play, dice Titanic también, el jueves 20, en Magnolio, sale a entrar a Santicantel, ya tres años robando con lo mismo Maestro del Horror, pero se renueva todo el tiempo. Y bueno, les agradezco profundamente a las cuatro de haber venido, un placer, y aprovechamos para brindar con Daluar, de familia traversa, que tiene una entrada en boca fresca y afrutada, con una acidez equilibrada, y un final y un retorno con aromas de crianza, que es el convenio perfecto para algunas comidas, o reencuentro como esto, de salud con Daluar, el espumante de familia traversa, y cada una se lleva una botellita. ¡Salud! A las cuatro familias, un gran placer, a ustedes también, por estar ahí mirándonos en la tele, se vienen los colonos, después se viene Showmatch, buen fin de semana para todos, y muchas gracias. ¡Chau, chau! ¡Salud! 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 ¡Salud!